¿Qué pasa chavales? Buenas, otra vez de nuevo por aquí vamos con otro vídeo concretamente una Whistler falta un poquito de información, no he podido conseguir mucho de ella, excepto en algunos foros italianos, la verdad es que tiene cosas interesantes concretamente esta modelo esta beba y la probó un compañero de Faenas José de Room Reader, que luego al último del vídeo os pondré un enlace para que veáis como donde la mete y como la mete que crack y nada, voy a hablar de dos modelos, de la 7.2 y de la 9.2 digamos una más al mountain y otra un poquito más en durera light y los precios, peso y componentes, etc y la geometría, que me ha costado un montón conseguirla gracias a algunos foros de Italia hemos conseguido todos los detalles, queda de ahí, vamos a desglosarla y vamos a ver que cosas tiene interesantes, ah por cierto carbono, casi a precio de aluminio vamos a ver bueno, vamos con concretamente vamos a desglosar los dos modelos que hemos dicho la 9.2 y la 7.2 vale, la 7.2 estamos viendo en un precio aquí en España de 5.800 5.900 rondando casi los 6.000 vale y la 9.2 que viene bastante mejor equipada está en 7.400 7.500 dependiendo de donde la compres y tal y luego todo esto es PVP luego si podéis negociar bien con la tienda y hace un un precio bueno se puede se puede bajar bastante el precio y aproximar la 7.2 al 5 y la y la 9.2 al 6 a 6.8 o 6.7 vale vamos con la 9.2 vale que a mi la que realmente me gusta bastante por componentes geometría y etc etc no es muy 29 29 vale viene la 9.2 viene con una Fox 38 160 delantero Fox X2 150 trasero en el cuadro de de Fox todo lo que es suspensión y tal es Fox frenos XT vale de 4 pistones ya lo sabemos transmisión XT ruedas XT vale o sea viene completamente en XT muy 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 interesante la verdad es que es genial basta en la equipación la veo perfecta precio equipación muy bien vale motor Boss ya sabéis que es el última generación el cuarta generación pero todo actualizado o sea el Smart con 750 de batería y un cuadro de carbono vale cuadro completamente en carbono con unas geometrías que luego desglosaremos y las pegas que tiene esta señora que yo bueno lo he visto no en geometría solo tiene para mí una pega grande joder que la peña rebaja un poquito luego lo digo pero que poña lo digo ahora mismo que pesa 26,7 kilos y te están cobrando 7 mil y pico pagos y es carbono o sea me están metiendo 26,7 kilos con una Fox 38 una Fox 2 y tal esto es para pesar un kilito menos o sea quedarse en 25 aquí estaría en una ebay perfecta para mí son opiniones personales pero no puedes no puedes pedir 27 kilos en talla M en semejante y en carbono porque si me dices aluminio bueno vale bien perfecto pero en carbono no puedes hacer estos pesos no deberías hacer estos pesos yo creo que es la pega más grande que tiene y luego porque luego por precio de equipación está muy equitativamente y veréis la X2 perdón la 7.2 que está bastante bastante bien y de precio pero el peso ya lo flipáis vamos a la 7.2 y luego ya nos metemos en geometría y le hacemos el juego bueno la 7.2 viene una cambia completamente la equipación evidentemente el precio son 5800 aproximadamente y y viene una Rosso Domain RC con regulación de compresión de 150 red trasero hemos perdido un centímetro de recorrido vale digamos que esta es un poquito más al mountain la otra es un poquito más enduro light aunque ya veréis a José por donde se mete yo no me metería con ella se encienden los chivatos de autónomo pero vamos los warning se encienden los warning echando leche joder hay cada sitio que joder ya cuando uno tiene familia y hijos y trabajo se lo pienso doble amortiguador trasero Rosso un Dolus L 150 el básico o sea digamos que tiene una ruquilla un poquito interesante porque el Adomain viene con barra 38 que la verdad que en esa rigidez está genial pero también le está subiendo peso a toda esta historia pero bueno es lo que hay que más cositas más cositas los frenos vienen con unos XT el cambio XT trasero manetas LX unas ruedas básicas de Shimano Alivio tija telescópica marca común viene con el mismo motor box batería 750 y estamos en torno a 27 kilacos y eso que es cuadro de carbono también todas son cuadro de carbono luego está la C 6.2 que viene con Rossock 35 gold de horquilla todavía peor evidentemente el precio disminuye y luego está la 4.2 que viene con batería 625 y componente muy similar a la 6.2 vale vamos con la geometría me gusta muchísimo la geometría está bastante genial para esta señora y lo que os he dicho antes para mí la pega que tiene es el peso si esta señora pesara menos estaría en un top 10 bueno pasa que no hay mucha información es muy muy complicado con sacar datos de aquí que no sea en Italia pero bueno vamos a desglosar geometría vamos al tema vale dirección 65 perfecto me parece yo creo que yo creo que todas las EVIs así un poquito al mountain en duro light van a ir en este rango en 65 de dirección y en ángulo de 76 van a estar entre 75 y 77 ahí se va a comercializar y veréis como el 2023 2024 estará más o menos en ese tipo las vainas estamos en 45 con 5 vale la verdad es que bueno son 29 aceptamos barco como animal acuático si vale no son muy cortas pero tampoco muy largas hay peores cierto que me sorprende mucho es el Rix que es un centímetro largo o sea un tallaje un pelín largo digamos que es a ver está mal comparado como si fuera el 4Wack de Mondraker que alarga digamos un poquito la barra longitudinal para hacer un poco más larga la bici y un pelín más bajadora pero no lo comparéis no lo toméis todo al pie de la letra no tiene nada que ver con Mondraker pero bueno para que veáis que es un poquito más larga de Rix del Star está perfecto 62,7 va a llevar una matriz de 750 correcto lo único que tenéis que tener en cuenta es eso y luego la altura de pedalía la veo un pelín está bien son 34,2 me hubiera gustado más 35,5 porque pues que pegues en el suelo si te metes en algún sitio complicado y un dato que si me gusta mucho y concretamente lo menciona mucho José en el vídeo que es corta 1227 cuando lo normal estamos en 1240 si que me está diciendo que son centímetros dos centímetros si si pero a veces uno o dos centímetros te hace que entres en curvas en ratoneros en cosas así te has muy no sé la veo ratoncilla pero para el mountain no para enduro hombre aunque la 9.2 con 160 delantero y una Fox 38 esto es otra candidata más para que veáis que hay más mercado que no solo están las típicas de siempre hay un poquito más de mercado concretamente en esta semana van a venir bicis un poco más distintas a lo que encontramos con Jugarna con no sé Willard Maxi Thor vendrán modelos de bicis un poco más raras entre comillas pero bueno que también tienen mercado español y se pueden conseguir a unos precios medianamente pues sabéis que esto se está disparando los precios abismalmente y yo creo que encima me huele y me da la nariz que para el 2023 van a subir los precios porque se está subiendo está subiendo el precio de la importación del container ha pasado de 2.500 pavos que costaba hace unos años a 12.000 o sea abismal traerte productos de China a lo mejor ya no merece tanto importar tanto de China a lo mejor es lo que merece más fabricación casera un poquito más productos nacional pero bueno yo ahí ahí no me meto pues nada señores la Whistler la que más me gusta la C la C9.2 desde luego pero claro son 7.400 si hacemos un 10 ahí son 700 6.800 con batería 750 carburo y tal si no te importa el peso yo la veo súper genial porque luego las ruedas X3 suelen ser bastante duras son bastante buenas realmente la geometría está en un Enduro Light digamos por llamar un Al Mountain que realmente Al Mountain y Enduro Light es lo mismo pero bueno para que suele diferente porque el Enduro viene de lejos ya hace muchos años y el y el el Mountain es algo también ahora lo llaman Trail pero bueno yo para mi el Monte seguiré siendo el Mountain os dejo el enlace de un compañero de José para que leis un ojo de cómo la mueve y y nada señores un auténtico placer otra más al saco y nos vemos por aquí con otra señorita otra cosa con novedades creo que ahora en julio viene la feria de la bici en Alemania van a venir súper novedades estoy al tanto este año me gustaría haber subido pero por trabajo no he podido me quería haber campado por menos unos días un par de días y haberme metido allí con los alemanes no tengo ni idea de hablar alemán ni inglés ni nada me hubiera metido allí con un ratón de cloaca pero bueno ¿por qué no? pero bueno ya lo iremos viendo para el año que viene porque sería interesante pero creo que viene cargado de súper novedades en cosas interesantes y nada señores plantearos que al año que viene me devuelve que suben los precios de la EVA y ya me lo diréis si no suben 100 o 200 o 300 gritos más como hicieron este año pasado bueno este año no pasado no este a marzo por ahí febrero o marzo nos pegarán una subida interesante y vendrán más un placer como siempre y nos vemos por aquí bye bye que salió y no suben y no suben que salió